No puede, ni siquiera cuesta por ti, por lo menos. Si tú quieres, o no necesitas bien, te necesitas un paso. ¿Por qué te vas a semillar? Sigue caminando. La verdad es que te vea, va a ser mejor. Y puedes seguir administrando. Porque son armas que necesitas y armas que tengan hambrientas. Que tengan necesidad. Yo cuando estaba en el mundo, yo sufrí un montón. Y yo lloraba. Yo cuando estaba en la cárcel, y me encontraba en el calabozo porque me fue una pelea, porque me puse un poco con el guardia. Yo lloraba cuando estaba sola, cuando meditaba, en las cosas de Dios. Yo tenía un papel escrito con 60 coritos y himnos. Y cuando estaba en la celda, como en el calabozo, yo los cantaba. Y lloraba. Y clamaba ante Dios. Y yo dije, yo quiero, bueno, nuevamente, venir a tus caminos, pero no quiero venir paralítico. Siempre tenía un temor de venir paralítico. No sé por qué. Ese era mi temor que dije, porque yo estaba corriendo tanto, que a lo mejor ese era mi temor, que yo iba a regresar a los caminos, he hecho un paralítico. Pero gracias a Dios, Dios me trajo nuevamente. Y hay mucha gente que ahora mismo y afuera están clamando, que están llorando. Porque quieren mirar al Señor, no encuentran cómo. Y nosotros hemos que ir a alcanzarlo. Tenemos que ir a buscarlo y rescatarlo, porque es un alma que tiene mucho valor. Los ojos de Dios. Y yo digo, yo estaba trabajando en la factoría, porque ustedes no pagaban mucho. Y yo me paré, me paré, y miré a la factoría así, y mire a la gente que estaban trabajando. Y yo le pedí a Dios una cosa. Y le dije, Dios mío, dame tus ojos para verlos a ellos como tú los ves. Dame tus ojos para verlos a ellos como tú los ves. Veníamos de camino, el pastor mejor no lo vio. Al cruzar la calle, dentro de acá, vi un varón. Yo creo que no lo viste. Estaba pidiendo, me piden chau. Y yo miré para el piso. Estaba descalzo. En el descalzo. Y a mí me... Si yo llego... Yo tengo que estar guiando, y yo me doy la vuelta. Y reviré, hablo con él. Y dice, no, que vamos a los chavos, se los ponen drogas, a mí no me importa. Dios me dijo a mí que el que me pida, le dé. Dios me dijo a mí que le preguntara para qué son los chavos. Ah, que tengo hombre. Ahí está uno en el mesón, y entró uno. No me pagan a mí, era mal que yo comer. Un peso, que no hay un peso ahí, le di a tomar un peso. Ah, que eso es para drogas, no importa. No, pero yo le pregunté a él, ni quiero saber. Él me dijo que era medio de comer, le di a un peso. Lo que haga con el dinero, eso... Allá hay. Mi trame, la bola, esto es lo que yo, me mando a hacer a mí. Yo voy a hablar con él. Él es un alma, y yo le voy a llamarlo. Si puedo comprar la comida, se la compro. Y le voy a comer, toma. Y me siento con él, ministro. Yo me he saltado con gente, en Pesiparia, con las uñas, negras, las manos sucias, la barra te pega. Apectoso. En el medio de la hora de la noche, cuando toda la gente del chavito, que trabajan bueno, se la van a comer. Y yo con él ahí, sentado. No me importa a mí. Que me mire, como me mire. Compré dos pisos, toma, una soda, come ahí. Y hablé con él. Con lo que me pueda escuchar, le hablé. Este fue mi trabajo. Mi trabajo solamente era plantar la semilla. Administrarla ahí. ¿Quién sabe hoy en día dónde está? ¿Verdad? Si usted aquí sabe de la semilla de acreción, que está dando frutos hoy en día. Amén. Yo tengo un CD en la Biblia mismo. Pero estaba grabando. Y lo estaba grabando en esto. Este CD que tengo aquí, no voy a enseñar. Es de inglés, no sé de inglés, pero los retratos que tienen aquí son de gente que están en las calles. Dolida. En el punto de droga. Lo permiten, porque lo conocen. Son retratos. Esto es lo que quiero hacer para esto. Lo necesito de mi mano. Y le saco un retrato. Y usted ve la cara, todo miserable. Y se ven oscuros. No hay brillo en su rostro. Hay una oscuridad, una libreza de la vida, pero bien fea. Y tú ves el dolor que hay en ellos. Entonces yo digo, wow, ¿qué? Yo no estoy haciendo suficiente. No estoy haciendo suficiente. Me llamaron ahorita, cuando estaba en Aguadilla, me llamaron a darme una queja de alguien. Que yo, pues, lo saqué. Y le digo, ¿y esto ayuda? Me cuesta bien que era ayuda, pues. Cuando hay que ir, el hombre me dio un cuento ahí que era pastor, y aquí para allá. Y yo, bueno, no está bien. Quiero trabajar contigo. Tenemos que aceptar, tenemos que hablar. Y yo voy a explicar que a ti. Tú no crees en esto, tú no crees en el hombre de Jesús. Y tú no crees en el bautismo del Espíritu Santo. Me doblan en lengua. Si yo crees en esta verdad, pues no puedo. Entendemos para la palabra. Pero, quiero probarlo. En el transcurso, me llamó, me dijo, pues, estoy en la calle, necesito ayuda. Y ya, pues, ya estamos un poquito. Y después, yo no llevé otro dólar. Ahí lo entraron, me llamó, me mandó un texto, me dijo, bueno, te voy a ir a la computadora. Por los 150 dólares. Y yo, ¿lo pa' qué? Entonces, tú eres pastor. Allá. Lo que venden cosas así, están oficiados, a ver qué está pasando. Bueno, la cuestión es, pues, sí, el hombre, pues, estaba en la droga. Pues, oye, el servicio yo lo dejé en cambio con un amigo mío, que es americano. Yo creo americano. Y me contó, pues, que, y mi mamá también me contó que él estaba en el servicio, le sacaron las cosas que tenía ahí, porque él se quedó donde tenemos servicios nosotros, que rentamos, a la parte de atrás. Y llamó, mi mamá me dijo que él, entrar, lo botaron del local, porque aparte que vendía la computadora a la señora, después llamó a la policía, y dijo que la señora le robó la computadora. ¿Verdad? Bueno, él quería hablar, yo digo, pues, yo veo algo de él, pero lo trato con él, hay que ser sabio. ¿Verdad? No quiere decir, porque yo sé que hay balón en esa arma, yo lo voy a coger, me voy a tener en mi casa, y lo he hecho dos veces. ¿Verdad? Yo lo he hecho con dos personas, lo he puesto en mi casa, y después lo, ¿eh? Estaba en el nombre de Jesús, y uno recibió el patrón en el Espíritu Santo, se batizó en el nombre de Jesús, y después estaba llegando a carros públicos, y cogió a los chavos, y se lo tomó en piedra, y se lo hizo como leo, que lo digo, se lo gastó con ramera, y se lo iba a casa, con un cuento, con un cuento, ¿verdad? Pero, teníamos que ver el balón, y plantar la semilla. Lo que ellos hagan después de eso, pero hay mucho que cambia, hay mucho que lo van a lograr, hay mucho que lo van a hacer. Amén. Entonces, tú tienes que creerlo, tienes que creerlo, en tu corazón, tienes que decir, wow, espérate, si él no lo hizo con él, yo puedo hacer una diferencia con otra persona, porque llevo el valor que hay en él, porque Dios ve el valor que hay en él. Amén, hay que ser sabio, hay que ser sensitivo para esas cosas, y poder creer el valor, y poder creer, ¿sabe qué? A mí me enseñaron esto, que tú no puedes tener un ministerio, hasta que verdaderamente, tú llores, tú jimas, y tú clames por eso. Ah, que estoy en el ministerio, en el ministerio, tú yo hablado por ese ministerio, tú lo aclamado ante Dios por ese ministerio, tú ayudado por ese ministerio, no, ese no es tu ministerio, nada, porque cuando tienes la pasión, tú vas a aclamar ante Dios por esa pasión, tú vas a llorar por esa pasión, tu pasión se la salva, tú vas a aclamar por las almas, tú vas a llorar por las almas, amén, 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 y yo, yo le doy la, para aclarar esto, la gloria y la pertenezza a Dios, yo me sentaba, mi esposa, se preocupaba por mí, porque yo llegaba a casa, de la calle, y me sentaba a comer a veces, y yo lloraba, ¿sabe por qué? porque yo me estoy comiendo un plato de comida aquí, mientras otros estaban viviendo en la calle, yo tengo una casa grande, viviendo lo más bien, mientras otros estaban viviendo en la calle, ¿sabe por qué? porque yo viví en la calle, porque yo dormí en una casa vacía, porque yo llegué tan bajo, hasta que tuve que ir a estar en un restaurante, a buscar por la comida, cuando la botaba, para poder comer, yo lo vivo, por eso yo lo hago, por eso yo creo que una persona puede cambiar, por eso yo creo que yo puedo hacer el cambio de una persona, porque yo lo vivo, yo lo vivo a esa persona, yo lo vivo a esa distrautita en la calle, amén, y yo no era el predicador que me crié en la calle, que me crié en la casa con mi mamá y mi papá, que eran cristianos, me criaron en la iglesia y me regalaron la licencia, yo no fui allí, cuando fui al distrito, me presenté en el distrito allí, y el hermano, siempre se unieron otra gente y dijeron, ¿quién es tu papá? ¡Oh! ¿verdad? ¡Ey! cuando me firmé la licencia, ¿verdad? te querían subir, eso había visto aquí en la iglesia, yo fui al hombre que me tuve que hacerse de un cambio, un añito completo, para poder coger la primera licencia, ¡Oh! y después que me agiste un año, ¡ah! la licencia, no te conocemos, pero yo no tengo nombre, no tengo, no tengo, no tengo el espaldo, lo que tengo es el pastor, yo no soy una persona que me crié en el evangelio, ni tengo reputación en el concilio, yo soy la persona que tengo reputación en la calle, la gente que conoce lo que he hecho en mi vida, pero esta gente no me conoce, ¿sabes qué pasó? seis meses más, yo voy a esperar, seis meses más, mientras, la gente más, 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 más alta, miraron las implicaciones y dijeron, y por eso que tiene tanto valor para mí, cuando yo era amigo, cuando yo no me he justificado, yo veo el valor, que hay ahí, porque fue lo que he hecho en mi vida, porque fue donde Dios me salvo, yo me salvo de Egipto, y me voy a traer de la tierra prometida, no por algo que yo he hecho, sino por quien Él es, porque Él me llamó a mí, porque Él se llamó a mí, amén, ¿quién va a ser el próximo predicador? ¿quién va a ser el próximo evangelista? ¿quién va a ser el próximo mensajero? ¿está donde está? en la luz, cuando tú vayas a la luz, y que estás pidiendo ahí, chao, a la lado, a la lado, a la lado, a la lado, eso es para droga, ese es el predicador, el que está allí pidiendo, en la otra luz, o vendiendo agua, o vendiendo aguacate, o guineo robado, o algo que sea, ese, el otro predicador, ese, el otro mensajero, ese era yo, yo tenía un vicio, y yo usaba, 300, 400 pesos al día, vendía para otro, 8 días sin dormir, yo me paraba así, y me caía, ¿por qué? porque mi cuerpo no aguantaba más, no aguantaba más, ¡pam!, a la plena del día, me caía, y me paraba, me paraba, todo el mundo, quien te metía en el medio, me paraba, ¿por qué? porque yo estaba molesto, y mi vida miserable, afectada, y no había quien me diera la mano, quien me sacara donde yo estaba metido, no hubo quien, abrió la puerta, no te miento, una vez yo fui a dos iglesias, y le pedí ayuda, vamos a la puerta, la primera iglesia, si está bien, me fui, pero la iglesia, y me dijeron, vamos a la puerta, yo te voy a morar por mí, te van a poner allá, me necesito ayuda, y le dije, yo no fui a la iglesia, yo fui a una iglesia, que yo le prediqué, y era una pastora, cuando ella no tiene ni iglesia, ella estaba en una casa, siendo oculto, y yo estaba en un programa de droga, y ella me dijo a mi, tú puedes predicar de mi iglesia, y yo le dije, sí, eso fue los 16 años, y yo prediqué de mi iglesia, cuando me encontré en la calle, sabiendo lo que Dios hizo mi vida, sabiendo lo que Dios podía hacer conmigo, me dijo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? te necesito ayuda, hay tiempo para orar, hay tiempo para todo, pero hay un tío para tomar la acción, mi esposa, que se la bendiga, ella tiene un corazón terrible, y tenemos que cuidar la vez a ella, por eso, pero hay que ir en la calle durmiendo, ¿saben qué quiere hacer? ¿cómo tengo? ¿una tarjeta? 70 billetes, para poner a la gente que está en la calle durmiendo, porque da la gana, porque quiso, ella no está viendo eso, a ella no le importa eso, el hombre con un cheque, de que el timiento muere, porque él tiene, T-Rex syndrome, entonces, él tiene eso, el hombre es sabio, sabe, inteligente, pero él quiere ir en la calle, y mi esposa, ¿saben qué hizo? Le llevó a un hotel, y le puso un cuarto por la noche, para que se bañara, y le compró algo de comer, y le puso un cuarto, yo no estaba de acuerdo, pero después dije, ¿verdad? Vamos a hacerlo, Dios sufre, Dios bendice, y nunca me ha faltado nada, el día de hoy, gracias a Dios, amén, tenemos que tener un corazón de amor, ¿verdad? Pero leggeramente, tenemos un corazón lleno de amor, sin amor, la iglesia, esta es nada, podemos brincar, podemos hacer sal, podemos hacer la lengua, que puede ser a un piso, y va a ser maroma, si no hay amor, la iglesia va a entender, el amor cubre multitudes de pecados, Pablo dijo, pero espero ver, dos palabras, y mi propio idioma, que puede entenderse, que a mí, es una lengua extranjera, ¿por qué? porque hay más efectividad, yo estoy todo el tiempo, aquí en la iglesia, hablando lengua, gritando para aquí y para allá, pero mi acción, no se nota, entonces, ¿de qué vale? Estoy diciendo, que yo era, esa persona, yo no estoy hablando de algo a ti, que yo no conozco, ni sé, yo era esa persona, yo, ya los 16 años, yo era un adicto, me estaban chuflando, como dicen, ok, y ya esa edad, yo estaba así de flaquito, con el pelo largo, los ojos negros, que los mismos otros adictos, me decían, chicos, que este ya, porque son de, porque son diablo, hace un disco, todos, durmiendo en una casa abandonada, y corriendo por aquí, y corriendo por allá, ¿quién me predicó a mí? Nadie, hay gente muriendo en la calle ahora mismo, ¿quién le predicó? Nadie, yo se que por la calle, le hablo a la gente allí, hasta el pueblo de Dios, no sé, yo veo un montón de gente, por allá hablando a la señora, que tienen, a lo mejor, una tercera parte, de la verdad, no tienen la verdad, tienen una tercera parte, a lo mejor, vamos a tener la mitad, por lo menos, ok, vamos a tener la mitad, de la verdad, que están por ahí, dando esa muchita, hablando a la gente, invitándolo para la iglesia, el pueblo de Dios, que tiene la verdad, los busqué, y no la encuentro, adoro el poder de Dios, amén, queremos más, queremos más gente de la iglesia, pero, el mandamiento, el mandamiento, de Jesús Dios, Dios dijo, y, por todo el mundo, y, por todo el mundo, no dijo, venga, que venga, ¿verdad? no estamos pescando, si en barraga, estamos pescando, pues lo cogemos, lo matemos a la uva, estamos pescando, y, por todo el mundo, podemos hacer una diferencia, amén, y yo predico esa noche, y esto es algo que en mi corazón, verdaderamente, es grande en mi corazón, porque yo lo viví, las almas están muriendo, se están perdiendo, amén, y te voy a decir, esto es lo que Dios va a escoger, Dios no va, Dios puede escoger a alguien, te acuerdo, amén, lo arrancó, acero, ahí la tombe, este, Dios, Dios cogió, ¿sabe a quién? en el doble, y yo sé que hay muchos amigos, los pastores que están aquí, que ya han muchos años, ¿verdad? pero siempre fue, dice, en Primera de Corintio, Primera de Corintio, 1.27 dice, sino que lo necio en el mundo, escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, lo que es, lo vil, lo despreciado, lo que no es, para hacer algo con él, aquel que está allí, yo que estoy aquí, ¿tú que estás ahí? ¿verdad? somos lo que somos, ¿por qué? porque Dios nos hizo algo, solamente tú eres salvo, y tienes valor, porque el Espíritu de Dios, ahora en ti, amén, no porque eres tú, no porque eres de un buen trabajo, no porque eres pastor, no porque eres misionero, sino para la sangre de Cristo, amén, es solamente la sangre de Cristo, que te da valor a ti, es el Espíritu Santo de Dios, que te hace quien tú eres hoy en día, amén, 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 tenemos que reconocer eso, eso es algo que dice David, cuando David llevaba al ángel de Dios, dice que él se quitó sus ropas reales, él se las quitó, y danzó, esto es como seis pasos, vamos a sacrificar, vamos a sacrificar, vamos a clamar ante Dios, vamos gozando, y sabe que, si Dios me dio a mí un plan, un puerto, Dios me puso a mí un lugar de honor, pero sabe que, deja quitarme, todo esto, y venía ante la presencia de Dios, como él me escuchó a mí, amén, humildemente, porque yo sé donde Dios me sacó a mí, como David dijo, David sabe que Dios lo sacó a él, de detrás de qué, de las ovejas, de alrededor, lo sacó de ahí atrás, cuando estaba esa oveja, estaba festosa, y eran de piojo, Dios sacó de detrás de él, y nos trajo a un lugar precioso, a un lugar lindo, y él reconoció esto, y por eso él supo clamar, y supo alabar a Dios, y nosotros no podemos hacer efectivo, verdaderamente, la presencia de Dios, hasta que no comprendamos, verdaderamente, de quiénes somos, que él es todo, y yo soy nada, amén, que sin él, yo soy un punto de cero, que sin él, todavía, yo estoy en la calle, que sin él, yo estoy a priezo todavía, que sin él, yo soy nadie, amén, y por eso, los hermanos, cuando claman a Dios, los que verdaderamente, yo no digo que todo el mundo, pero la verdadera vez, tienen esa conexión con Dios, entran en adoración, y hay muchos que alaban, está la acción de gracias, está la alabanza, y está la que, la adoración, muchos saben de gracia, gracias Señor, gracias, eres santo, eres bueno, pero son pocos, los que saben verdaderamente, adorar a Dios, la palabra dice, que a muchos se le perdona, mucho ama, y esa es la perdona, la persona que obviamente, comprende el amor de Dios, y puede entrar en adoración, amén, porque sabe, porque él sabe sacrificar, él sabe llegar al altar de bronce, antes de llegar al hogar santo, para después llegar a su hogar santísimo, amén, es un proceso, primeramente tú sacrificas, después tú puedes entrar en el hogar santo, y después caministe ahí, y prende el incienso, en las oraciones, y prende la luz, ¿verdad? y cómo va del pan, entonces tú puedes entrar verdaderamente, al lugar santísimo, ante la presencia de Dios, y además le dicen en Hebreo, que dice el Shakaido, dice el Hebreo, el Shakaido, cuando tú puedes entrar al Shakaido, verdaderamente, ahí es que está la presencia de Dios, hay que aprender a entrar en la presencia de Dios, para entender verdaderamente, el propósito que Dios tiene en nuestra vida, para hacer efectivo en la comunidad, amén, pero hasta que no hagamos eso, nada podemos hacer, y yo voy a estar cerrando aquí, pero en Marcos capítulo 2, una ofrenda, se me quedó atrás, se me olvidan las cosas, amén, me tengo falla, Marcos capítulo 2, 15, 15, 15, 17, dice, y los escriba, 15, aconteció, que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos, y pecadores, estaban también a la mesa, juntamente con Jesús, y sus discípulos, porque había muchos, que les habían seguido, y los escriban los fariseos, viéndole comer con los publicanos, y con los pecadores, dijeron, a los discípulos, que es esto, que él come y debe, con los publicanos, y pecadores, y al abrir esto, Jesús les dijo, los sanos, no tienen necesidad, de médicos, sino los enfermos, no he venido a llamar a juntos, sino a pecadores, entonces, se fue, él dijo, me voy, pero no te dejaré solo, pues voy al Espíritu Santo, él dijo, vendré, volaré en ti, entonces, creí que si él mora en mí, él dijo, yo voy, este es mi trabajo, es habitar con pecadores, entonces, es mi deber, habitar a donde, de afuera, yo vengo en la iglesia, adoro a Dios, me caliento, y me lleno del poder de Dios, y me tiro de él para la calle, eso es lo que hacía Jesús, Jesús iba a hacer, cuando se metía en el monte, se ponían ahí, cantaban, hacían un par de coritos, ¿verdad?, oraban, y después enseñaban, ¡pum!, vamos para acá para la calle, vamos para Galileo, vamos para Nazaret, ¿verdad?, vamos para aquí, vamos para aquí, vamos para acá, vamos para Samaria, Samaria, que los judíos, Samaria está aquí, hacia aquí, vamos a la vuelta por aquí, vamos para Samaria, ¿sabes por qué?, porque en Samaria hay una mujer que está esperando, escuchando la palabra de Dios, cuando Jesús llegó, le preguntó a la mujer, le dijo, vete a buscar tu marido, él le dijo, no tengo marido, ¿verdad?, él le dijo, es verdad, ha tenido cinco, el que tiene ahora, no es el tuyo, y dice que, esto lo dijo otro predicador, es el número seis, que es el número de hombres, pero el hombre que trabajaba con ella, era el número siete, perfecto, era el que ella necesitaba verdaderamente, en su vida, amén, cinco tienen, el que tiene ahora, que es el número seis, no es perfecto, este que está aquí, es el hombre que tú quieres, que es el perfecto, que es el santo, que es el justo, que puede cambiar tu vida, y su vida nunca más fue la misma, amén, fue cambiada, fue transformada, amén, fue en Samaria, ahí la mujer esperando por uno, esperando por ti, para que tú vayas, le dices la palabra, para que sea cambiada, para que entonces ella pueda ir, a su vecindad, a su barrio, y diga, hay un hombre que me dijo, todo lo que yo he hecho, hay un hombre que verdaderamente puede cambiar mi vida, amén, amén, yo sé que esto es un poquito, se me ha hecho un poquito aburrido, amén, y termino con esto, dice que se puede decir, que por todo murió, ojalá murió por todo, por el pecador, por mí, por ti, por los que se crean en la iglesia, y nunca han cometido un pecado, y murió por todos, amén, yo cuando, yo soy sincero, soy honesto, y me gusta tener la palabra como es, ¿verdad?, murió por todos nosotros, todos somos pecadores, quiere decir que aquel que no ya fue, igual que yo, el único que yo estoy redimido, esto me dio la muerte a mí, me dio, ah, que soy pecador, y la única diferencia que hay, entre tú y yo, es que yo soy lavado de la sangre, soy redimido, Dios me redimió a mí de mis pecados, la única diferencia, pero estoy igual del vengador que tú, porque si la sangre no va a haber con él, ¿entiendes?, yo no voy a separarme de él, y si no, sí, ¿verdad?, somos diferentes, no somos diferentes de nada, la única diferencia es que la sangre de Cristo me cubre a mí, amén, cubre mis pecados, a la voz, a Dios, amén, es la única diferencia, en el que le decía, capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo y el moso, a su tiempo, quiere decir que es al tiempo de Dios, o sea, cuando lo cogemos para la iglesia, vamos a ponerlo ahí, en el tiempo de Dios, Dios lo va a cambiar, y Dios lo va a transformar, y lo va a levantar, para que algún día pueda estar tomando tu puesto, amén, para que algún día tú puedas decir, no puedo más, pero el hermano que Dios trajo aquí, que sacamos de la calle, que estaba ahí todo sucio, todo pestoso, es el hombre que va a tomar el puesto, y el pueblo de Dios, amén, 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 yo quiero que Dios, verdaderamente sepa que Dios, y no trajo cuentos, pero traje mi identificación, departamento de conexión, enme, que identifica, precios, esto es decirlo en español, se acostumbra en inglés, tenemos tres números diferentes, tenemos tres tarjetas diferentes, porque he estado tres precios, una de cuatro años, una de tres años y medio, y la última dos años, dos años, en el estado, no cantando en la cárcel, municipal, estuvo ahí un montón de veces también, en la municipal, y me dió bien viejo, y llevo cayendo presos, pero yo casi me dió caído presos de una vez, en Ponce, ¿está dónde? en la Victoria, eso ya existe ya, en la Victoria, supuestamente nos mandó para la cuchara, después, una parte a parte, y tú hablabas en la Victoria, pues poco me llamó una zumba también ahí, y Dios me guardó, porque los llenos no se quedaron conmigo, porque yo era de Aguadilla, y Aguadilla era el 31, me había convertido en 31 allá en ese tiempo, en el 89, y en el 88, y después poco me cogieron ahí también, y el saldo prendío, y me dieron, me teniendo que mandar para el garete, como dicen, el garete, planta alta, y Dios me preservó la vida, y gracias a Dios, que esto es hoy, que no fuera por eso, también que estuviera aplastado, sozó desde el 1988, hasta el 2008, que estuve en esa vida, pero Dios, hace todo hermoso, a su tiempo, solo pido que, si verdaderamente, tú estás luchando con algo, verdaderamente, si tienes alguna duda, que la mujer por un lado, y esta noche, tú digas, Señor Jesús, verdaderamente, yo quiero que tú cambies mi vida, yo estoy cansado de vivir miserables, estoy cansado de vivir esta vida, estoy cansado de estar confundido, estoy cansado de levantarme, y no saber qué hacer, tengo problemas, tengo dificultades, pero tú me puedes dar paz, yo quiero tu paz, yo quiero tu gozo, yo quiero tu alegría, yo quiero que tú me tienes, con el Espíritu Santo, para traer paz, amén, yo te digo que no vas a sufrir, yo te digo que no vas a pasar necesidades, pero te quiero decir, que vas a pasarla bien, con Jesús, mientras te mantienes en tu presencia, todo saldrá bien, Dios te proveerá a ti, yo sé estar con hambre, siendo cristiano, predicando la palabra, solo que abrir la nevera, no te descante, no comer, pero también sé, me he llamado a la llaga, y me dice, hermano, está pasando en ti, y haz algo, ¿sí? ¿sabes qué? el otro día me traen un montón de carne, y de baking, porque Dios va a sufrir, si se les quiere, amén, esta noche, no dudes, no pienses, el Dios lo que quiere decir a ti, no, esperamos mañana, esperamos mañana, ¿aña qué mañana? hoy, me permite que hoy, es el día de salvación, hoy es el día para que tú vengas, y digas, Dios mío, no lo tengo todo, no sé nada, pero quiero que tú hagas la hora de mi vida, yo quiero que tú me toques esta noche, y esta noche te trajo mi corazón, para que tú me cambies,